Y hay una información del director de la FLAXO, director de la Facultad Latinoamericana de Política, la FLAXO, Iván Hogando. Iván Hogando hoy me da la razón cuando yo este tema que voy a plantear. Él dice que el próximo gobierno que surja va a tener una situación económica adversa. Y yo digo lo siguiente y préstenle atención y este programa se está grabando. Al PLD inteligente, ellos no lo van a hacer, vamos a estar claros, ellos no lo van a hacer. Al PLD les conviene salir del gobierno. Al PLD les conviene salir del gobierno porque la crisis y la explosión social que va a venir en este país no lo evita nadie. No importa el gobierno que esté. Con un gobierno diferente, con un partido diferente, lo que haga es una prolongación de eso porque hay una esperanza de que de cambio, que no va a haber nada. O sea, el que llegue ahí va a confrontar una situación terrible, inaguantable. Pero peor sería. Y anoten esto. Peor sería que el PLD se quede ahí. Tú te imagines en medio de una situación de crisis y de desempleo porque ya los organismos internacionales ya han testificado que el crecimiento va a ser negativo de cuatro puntos y pico. Negativo. El mundo va a tener una inflación y entre el mundo está República Dominicana, el descrecimiento de la economía, porque todo se ha ido a pique. El turismo, las exportaciones, la remesa, el movimiento económico se ha caído, se van a perder muchos empleos, las recaudaciones se van a caer. El endeudamiento va a seguir, o sea, va a ser una situación explosiva y ustedes se imaginan, amigos televidentes, de que este país en medio de esa crisis, seguir viendo a Alain Alain como procurador, seguir viendo a Francisco Javier, seguir viendo a Felucho Jiménez, seguir viendo a Temito Clementaz, seguir viendo a Rubén Bichara, seguir viendo a Gonzalo Castillo. O sea, este país viendo a esa gente y cayéndose a pedazos del país y esa gente que son los que se han enriquecido. No. Oigan, el pérez se queda ahí no dura dos meses en el poder. Dos meses no dura. Por tanto, al que mayor les conviene, si actúan con inteligencia y sin ambición, irse y dejar que la oposición se lo lleve quien lo traje. Es al PLD y irse por un tiempo y ver si, ante fracaso de los que lo sustituyan, como ha sucedido en otras ocasiones, con ciclos económicos y políticos, ellos, en base a que la gente diga, mira, pero cuando el PLD, la situación tuvo de esta manera y de esta manera, y quién sabe. Pero el PLD no puede pretender que con una situación, miren, miren, miren la incapacidad que ha mostrado el PLD. Pero yo voy a dejar que sea un PLDista. Vamos a ver si Ángel me tiene en Kyulo de Cheynoa. Para que ustedes vean uno que es un fanático enfermo, defensor del gobierno y del PLD. Ustedes escuchen de su propia voz lo que él dice, que no es Omar Perata que lo está diciendo, ni son los críticos del gobierno que lo está diciendo. No es un aliado y ya lo dijo Mildred Sánchez. Ha dicho que a Mascol y lo han dejado solo y diciendo que a los PLDistas lo han dejado solo y que no puede llamar al senador porque no coge. Mira una llamada ahí y que no coge. Entonces Cheynoa le hace una denuncia al gobierno. Pero yo quiero que ustedes, que Ángel me diga cuándo podemos escuchar esa nota de voz del dirigente del PLD, Cheynoa, denunciando el Estado porque él dice que él mismo.